Nadie sabe dónde juzgarán a acusados del caso Medusa. Tan pronto la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, la PETCA, presentó acusación en el caso Medusa, las personas se preguntan dónde se conocería el juicio preliminar debido a la gran cantidad de imputados involucrados y testigos que desfilarán por el tribunal. El juez apoderado, Amaury Martínez, del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, tendría que trasladarse a otro lugar para celebrar el juicio que tiene 41 personas físicas, o sea, los imputados son 41, y 22 empresas, 400 testigos y una acusación que contiene 12.274 páginas y más de 3.500 pruebas, algo que nosotros podemos ver que es un mega caso. Por eso, algunas personas en forma de chiste incluso han llegado a insinuar que sería celebrado en el Estadio Olímpico. No estaría mala idea. La solicitud de apertura a juicio en contra de los integrantes de la presunta red de corrupción que manejó más de mil millones de pesos en sobornos en el caso Medusa. En el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde funcionan los tres tribunales colegiados del Distrito Nacional, los salones de audiencia son muy pequeños para la cantidad de imputados encabezados por el ex procurador Jean-Alain Rodríguez Sánchez, testigo, abogados y fiscales, sin contar los medios de comunicación. En este caso, podría celebrarse el juicio preliminar en los salones de audiencia de la segunda sala penal de la Corte de Apelación o en la Corte de Apelación en materia civil que funcionan en el primer y segundo piso del antiguo Palacio de Justicia del Centro de los Héroes. En el salón de audiencia deberán estar las 40 personas involucradas con sus respectivos abogados que no pueden pasar de tres de cada uno, las empresas con sus abogados defensores, los abogados que representan al Estado Dominicano y los testigos que irán pasando a medida que vayan declarando. Por ejemplo, en el caso seguido a las 43 personas físicas y empresas vinculadas, en el caso de la red que dirigía César Emilio Peralta, el abusador, las audiencias son celebradas en la Corte de Apelación, cuyo salón es el doble de amplio de los tribunales colegiados. El titular de la PET, Caúl Zuncamacho, tan pronto se presentó la instancia, aseguró que el caso de la Operación Medusa no tiene precedente en el país y en toda la región. Sostuvo que el equipo de fiscales que los acompaña en las investigaciones de estas operaciones ha tenido que parcialmente abandonar el resto de sus vidas para dedicarse en cuerpo y alma en construir estas acusaciones que a su juicio supera los obstáculos que ha tenido en este proceso. Aquí vemos nosotros, miren, en torno al chiste, el estadio olímpico no estaría mal, pero esto sería algo quirúrgico para llevarlo a cabo en una sala de audiencia común y corriente, ya que son muchas personas, son muchos abogados lo que se necesitan. Sin embargo, tenemos un problema en Operación Medusa. Operación Medusa va excelente, pero la Fundación Justicia y Transparencia plantea escollos procesales para conocer el juicio del caso Medusa. Vamos a ver a qué se refieren estas personas. El presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, FGT, Trajano Vidal Potentini, planteó este miércoles una serie de escollos, o sea, dificultades y procesales para conocer el expediente del caso Medusa. Según una nota de prensa, Potentini señaló que entre las dificultades de Medusa, la voluminosa del expediente acusatorio y la cantidad de imputados y de testigos. El expediente de Medusa, ya lo vimos que tiene 12.274 páginas, pero ¿qué dicen ellos? Dicen que, a continuación, los otros obstáculos que destacan sobre el caso Medusa. Número 1, lectura de la acusación de 12.274 páginas. Llevaría más de un mes incorporar su lectura, la cual sería mandatorio por la norma tanto para la audiencia preliminar como para el juicio de fondo, si observamos que en promedio una persona lee entre 40 y 50 páginas por hora. Tendremos, para la cantidad de páginas referidas, unas 240 horas divididas solo en esta actividad en tiempo hábil de 8 horas diarias. Superaría, como hemos dicho, el mes. 2. Todos los imputados tendrían, en función de la norma, la posibilidad de acreditar un máximo de 3 abogados para su defensa. Eso sin considerar asistentes y otro personal de apoyo. Pero si sumamos 63 imputados por 3 abogados, cada uno tendríamos solo de la defensa principal 189 defensores, los cuales no cabrían en ningún estrado. Amen de las dificultades en tiempo para su participación. Miren esto. 3. Más de 3.500 pretensiones probatorias solo del Ministerio Público, habilitando a cada imputado para que en relación a las pruebas de su imputación particular, estos puedan producir igual cantidad de pruebas, arrojando números desproporcionados e inmanejables. 4. Igual sentido por el tema de un principio rector de la Constitución y en particular del Código Procesal Penal, la igualdad de armas que postula que los imputados también, en relación a los 400 testigos propuestos por el Ministerio Público, tener la garantía de proponer igual cantidad de testigos por imputados en aquellos testigos que vayan dirigidos a ellos también números inmanejables de más de 25 o 30.000 testigos en teoría. Miren, 25 o 30.000 testigos en teoría se verían involucrados en este caso. 5. Los testigos no podrán el día, oigan, no podrían el día que le corresponda estar dentro de la sala de audiencia. Hasta tanto, no le toque su turno. De ahí que el Poder Judicial debería irse preparando para habilitar los espacios y logística que pueda albergar tal cantidad de personas y abogados, además de que esto no entorpezca las labores cotidianas del Poder Judicial en la Administración de Justicia en detrimento de muchos imputados. 6. Y última. Otra dificultad para el proceso lo sería el buque insignia de la acusación o modus operandi del Ministerio Público para lograr mayor eficiencia en la persecución de la corrupción. Nos referimos a las denominaciones de naciones premiadas, un aspecto a criticar al día de hoy. El establecimiento de un sistema en nuestras leyes penales para la protección de testigos en materia de corrupción constituye una obligación y compromiso internacional del Estado americano, todo ello derivado del cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción y su mecanismo de seguimiento e implementación. De acuerdo con la acusación, son innumerables los escollos y probables y problemas procesales que se presentarían en ocasión de la celebración de semejante juicio. Yo espero que traigan asesores, no sé, o consigan asesores, personas que sepan de esta área de cómo prepararse para tal caso, porque queremos que esto se lleve de tal manera transparente y muy eficaz.